Hola, muy buenos días, mañanas, tardes o noches, sean bienvenidos a otro video más de AlexKritSenpai. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar la siguiente figura, que es Ashe de League of Legends. Bueno, esta figura la había querido hace un tiempo, había un local en una tienda de regalos donde la vi, pero ya lo cerraron lastimosamente. Después la quería comprar en Amazon ya que la había visto en $180 pesos, aunque actualmente ya no está en ese precio, está como en $400. Y en una tienda de esas de variedades del centro de mi localidad, vi que estaba en $200. Y la verdad se me hizo una muy buena elección, ya que pues es un personaje, no sé mucho del lore de League of Legends, y sinceramente me gusta más el diseño de Ari. Creo así se llama la chica Kitsune. Pero esta arquera Ashe creo que es de los primeros que te dan al empezar, corríganme si estoy mal, hace años que no juego eso. Solo lo jugué una vez, fue porque un amigo me quería meter el vicio, pero afortunadamente nunca le entré como tal. Y este es de la marca Spin Master, no sabía que la misma marca que hacía figuras de Ben 10, la nueva que hace las de DC Multiverse, no, DC Comics. Y no me acuerdo por el momento que otras marcas tienen, pero pues vamos a ver que tal sale la caja, se ve muy bien. Aquí se ve que tiene un reflejo, pero aquí de frente se ve como que tipo mate, está chido. Tiene su estampita, que muchos le dan demasiado valor a esto de primera edición. Un poco de la biografía de este personaje, un arte que se ve muy bien. Los accesorios que son este arco con esta flecha larga, esta funda con tres flechas cortas, y bueno, vamos a abrirlo. Yo uso este exacto para no maltratar la caja. Si es que ustedes tienen una navaja, cúter, recuerden siempre todo háganlo, en caso de que sean menores o de que sean muy malos en cuanto a manejar este tipo de cosas, objetos punzocortantes, pídanle ayuda a alguien, que les, alguien, algún adulto, algún, alguien que les pueda echar la mano. Vean, ya le quitamos esto, que es un rollo, está muy bonita la caja, pero es un rollo quitarle todo el pinche cartón este. Vean aquí esta parte, y no viene nada más acá. Vean la figura, el logo está muy padre aquí en la base, no me gusta tanto que solo tenga un pin, me gustaría más que tuviera dos, pero bueno. La flecha es bastante larga, las tres flechas individuales, el arco, esta funda, y de la cara. La verdad es que es bastante decente, aunque ahorita vamos a darle una mejor visualización. Tiene aquí estas cositas, que también para esto funciona el exacto, para quitárselas con un poco más de delicadeza, y sin maltratar ni la figura, ni el plástico, ni nada. Así que ahora solo queda quitar esto con el exacto. Aquí está la base fuera del empaque, se ve muy bien. Aquí las tres flechas, de un material como que semi-translúcido, con estos pequeños detalles en azul más oscuro. Y este arco, que la verdad pensé que nada más era esta pieza, pero no, mira viene con una liguita, un poco frágil, y la verdad pensé que era parte de la seguridad de la figura. Casi la corto, pero, y vean aquí, tiene esta pieza para encajarla en la mano de la figura. Vean aquí también la funda para las flechas, esto es un poquito más rígido de lo que pensé, está corredita. Y ahorita veamos la figura de Ashi. De la pintura de la cara está bastante bien. Hay algunas figuras que en la cara, la verdad es que dan mucho que desear, pero esto se ve bien. La capa es de un material como que medio suave, medio flexible, tiene como que estos detalles de que es como lana. Creo que se puede remover, sí, se puede remover. Vean aquí está la capa. Tiene un color como que lila muy padre. Detalles en dorado y en café, se ve muy bien. Y aquí está la figura de Ashi, sí, la capa. Aquí con este color como que rosita, yogurt, podríamos decirle. Tiene estos detalles en la pintura, aquí en las manos. Como que aquí sí se ve que la pieza es principalmente azul y le pusieron detalles en rosa. Estos pines que, hay algunas personas que no les gustan las figuras con pines. A mí me da igual, pero al menos aquí sí se nota bastante que los tiene. Se ve un poco rara, no voy a decir mal, pero sí rara. Y ahora comprendo cuál es la inconformidad de parte de esas personas. Porque si hay figuras que al menos como esta se ve un poco rara. Tiene aquí la doble articulación en el hombro, acaba de tronar algo, espero que no se agrave. Rotación de la muñeca. Aquí se ve que puede inclinarla, pero no sé por qué no me deja. Está muy tiesa. De la cabeza igual no me deja moverla tanto, a pesar de que el cabello no es un estorbo y el cabello es bastante flexible. También tiene esta mano para el efecto de la arquería. Según va a lanzar una flecha y esta sí se puede. Tiene igual detalles aquí en la pintura. De la articulación de las piernas puede hacerlas así, así en frente, un poco limitado por su articulación y en parte por la falda. Y hacia atrás no... Al parecer le obstruye el trasero. Igual doble articulación en la pierna. Puede girar el pie. ¿Cuál es bueno? No puede girar esta parte de acá. Y esto sí lo puede girar. Puede girar aquí la cintura. Muy bien. No puede ser ni arriba ni hacia abajo. Solo con las piernas. O sea que acá en esta parte no tiene así como que una parte para hacerla hacia atrás y adelante. Le quito un poco de movilidad, pero bueno. Cuanto a los detalles está muy bien. Articulación decente. Accesorios igual bien. En su tiempo no sé cuánto habrán estado estas figuras. Al menos esta en 200 pesos se me hizo algo bastante bien, bastante económico y por el precio de muy buena calidad. Ahora vamos a ponerle sus accesorios. Es que la verdad no sé ni cómo va. No viene alguna imagen referencial. Supongamos que es así. Aquí caben perfectamente las tres flechas. Junto con la túnica, la capa, capucha. Cabe bien. Y lo bueno es que a diferencia de las Legends y de las McFarlane o Multiverse, la capa no es rígida. Esta realmente es un material muy flexible y tiene buenos detalles. Ahorita la verdad costó bastante posicionarla y ya se cayó la flecha. Supongo que con esto agarrará acá. Y al menos yo sé que esta es la posición para arquería, para lanzar una flecha. Pero no se sostiene también. Y aquí hay una pieza, no sé si tenga que embonar con esta de acá. Yo creo que tal vez como para dar un efecto de que la lanza. Sí, creo que sí sería. Sí, más o menos. Bueno, la figura está bien. Tiene la pintura muy buena. Accesorios bien. Movilidad más o menos. Si ustedes la encuentran en oferta, junto con algunas otras de League of Legends, comprenlas. Las he visto muy baratas ahí en Marketplace. Mercado Libre no tanto y en Amazon menos. Bueno, siento que en Amazon ha estado un poco más accesibles que incluso Mercado Libre. En Mercado Libre te cobran más la comisión del vendor, más el envío que no viene incluido y te salen una buena lanza. Así que esto sería todo por mi parte. Estabilidad de la figura. Otro punto menos. Bueno, eso es debatible. Y se volvió a caer. Bueno, vamos a poner en su base. Ya está en su base. Se ve muy bien en la base. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Denle like al video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Yo soy Alex Crit Senpai y nos vemos la próxima. Chao, chao.